Hola Cáncer, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Cáncer, claro que sí, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Cáncer mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante, como cada semana. Comienzo por la maravillosa lectura gitana de los huesos del café, por ahí comenzaremos. Yo te invito Cáncer a que sigas hasta el final del vídeo, esta es la simbología de vuestra taza, sigues hasta el final para que así no os perdáis nada de lo que viene a lo largo de él, que serán predicciones y cositas de vuestro total interés y os servirán de gran ayuda. Muchísimas gracias Cáncer por los likes y las visualizaciones que me regaláis en todos mis vídeos, gracias por vuestro cariño y por seguirme en el día a día. Gracias a todos mis antiguos suscriptores también y gracias y bienvenidos a los nuevos y a quienes no lo estéis. Yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso, eso es muy importante. Como también lo es el hecho de que tú actives la campanita en todos y cada uno de los vídeos que vayas viendo aquí en el canal para que así recibas todos. Son lecturas generales, Cáncer por ello, ve tomando solo lo que te resuene y la gastas a tu situación, lo que no te resuene, suéltalo y déjaselo al universo. Comenzamos. Comenzamos en este caso por lo que tiene que ver con situación laboral, donde aquí me indican que semana entrante entre martes, viernes, puede ser miércoles como puede ser el jueves, entre martes y viernes, esas personas de mis queridísimos Cáncer que estáis en búsqueda de empleo, te van a estar llamando porque te han seleccionado o están a punto de hacerlo en una empresa bastante buena, en una empresa fuerte, en una empresa muy estable y que incluso puede que tenga más de una delegación, por lo menos una más. Y bueno, es un empleo que te va a estar dando, te va a estar aportando buenísima estabilidad laboral, económica y lógicamente personal. Dicen aquí también con la canalización que ya he abierto con mis guías espirituales que ellos también sabéis que me van pasando todos esos mensajes y me indican que en algunos de los casos puede que algunos de mis cáncer no sea la misma actividad que tú has finalizado en el último trabajo o que tú estés llevando a cabo actualmente o que no tenga nada que ver con tu profesión exactamente, esa actividad, pero dicen que te va a encantar, que te va a encantar el sitio, sobre todo que te vas a sentir muy a gusto trabajando en ese sitio y que bueno, el hecho de que en algunos de los casos, no en todos, no tenga que ver con tu actividad, como que tampoco lo vas a llevar muy mal porque lo que te va a importar es lo a gusto que te vas a sentir en ese lugar y que además el salario va a estar muy bien recompensado, muy bien remunerado, cáncer. Indican aquí para otro grupo de vosotros que tal vez tendréis que esperar un par de semanas más para que os llamen de ese lugar donde también os estarán seleccionando. Y cáncer, que sois autónomos, autónomas, yo veo una semana bastante buena, una semana con buena estabilidad, con bastantes movimientos, entradas de trabajo, cáncer. Incluso vais a estar gestionando, firmando, llevando a cabo unas gestiones de unos documentos, algunos de mis cáncer, documentación propia de tu empresa. Puede ser que tú estés cogiendo a lo mejor un empleado o varios y estés haciéndoles ese contrato. Y aunque por ejemplo te lleve los papeles un gestor, pero esos documentos después tienes que firmarlos tú. En otros de los casos aquí dicen que esa gestión de documentos va a ser porque vas a estar emprendiendo, firmando esos documentos de ese segundo proyecto, de esa segunda empresa que tú vas a estar a punto de empezar. Si no, semana entrante, pero sí se llevan a cabo ya esas firmas, esas gestiones de documentos. Yo veo grandes ganancias, incluso para mis cáncer que últimamente hubieseis notado una gran decadencia en esa o esta empresa de unos meses para acá. Y os vais a estar recuperando cáncer, no os preocupéis. Perdón. Lo que tiene que ver con esa orientación preventiva, con tu salud, cáncer, ya sabéis, no diagnósticos, es una orientación preventiva. Aquí me indican que tenéis que cuidaros esas molestias que algunos de mis cáncer venís sintiendo en los brazos, antebrazos o ambas manos. Dicen que algunos ya estáis en manos de vuestro facultativo, pero otros no, pues, como siempre os digo, cáncer es importante que dolencias y situaciones que os sintáis con cierta irregularidad en la zona que sea de vuestro organismo, que lo pongáis en manos de vuestro médico, que lo pongáis en manos de vuestro facultativo, porque sí que os brindará un diagnóstico claro y con ello podrá trataros, ¿no? De la forma que corresponde. Cuidaros de enfriamiento, de coger frío, porque os afectaría a oídos y a garganta bastante, donde podríais incluso estar algunos días con afonía, cáncer. Cáncer ahora aquí también de una dieta que vais a empezar o que ya estáis siguiendo, o bien te la haya mandado tu médico, o bien tú lo estés haciendo, ¿no? Por cuenta propia, porque te has dado cuenta que hay alimentos que no te caen bien, que no te afecta bien tu aparato digestivo, etc. Cada uno de vosotros sabréis. Entonces yo veo que también os vais a estar alimentando y ya os estáis alimentando de una manera más sana, prescindiendo de alimentos, de grasas, de azúcares, en exceso, etc. Y ya lo estáis sintiendo, os estáis sintiendo mucho mejor. Cuidar la vista, cáncer, dicen aquí también, mis amores, cuidado con la vista, haceros esas revisiones oculares quienes consideréis que lo estáis necesitando. Vamos con mis cáncer en el amor. Cáncer que ya estáis en pareja, se vislumbra aquí una semana bastante buena, bastante positiva. Con muy buena armonía, mucho amor, mucho cariño, mucha pasión y sobre todo muy buena, muy buena comunicación con tu ser amado. Cáncer se comunica contigo del pasado, una persona con muchas energías de agua, como tú, pero también de tierra. Con lo cual puede ser alguien de tierra, con ascendente en agua o viceversa, o de cualquier otro signo, pero que tenga la persona muchas energías en agua o en tierra. Dicen que esta persona y tú sois pareja por destino. Así me lo está indicando la simbología de tu café y así me lo están corroborando también mis guías espirituales. Cáncer. Esta persona te sigue amando muy mucho. Se tuvo que apartar porque aquí había otra persona. Lo supieras tú o no. Esto para algunos de mis cánceres, no para todos. En otros de los casos, la persona se dio cuenta, dicen aquí, que se estaba enamorando demasiado de ti y quiso apartarse para no hacerse daño él mismo, ella misma y no hacértelo a ti. Ahora se da cuenta, en definitiva, que ha querido pasar de esa situación, pero que no puede. No puede porque se lamenta muchísimo de haber cortado contigo y tal vez, en algunos de los casos, de haberse retirado de ti, de tu vida, sin darte prácticamente una explicación o habiendo quedado fatal. Entonces aquí están indicando que esa persona se va a estar comunicando contigo. En algunos de los casos, será por la noche o de madrugada. Probablemente tengas ese despertar, cáncer de madrugada, pero con alegría, porque tú sigues amando a esta persona. Ahora vienes sabiendo lo que quiere. Además, yo veo aquí que te lo va a estar demostrando. Cáncer. Solos y solas. Llega alguien con muchas energías de aire, de gemini, libre acuario, ascendente. Muy pronto a tu vida, una persona que viene para quedarse en tu vida. Lo ha pasado también muy mal, muchas traiciones. En algunos de los casos, hace poco que ha costado totalmente con una relación. Pero es una persona fuerte y positiva en el fondo. Cuando a ti te conozcas, se va a dar cuenta que eres su otra mitad. Y bueno, Miss Cáncer, viene un cambio de casa para algunos de vosotros. Puede que lo estéis haciendo más rápido de lo que vosotros imagináis. Porque parece que venís buscando casa, queriéndote cambiar de casa a algunos de Miss Cáncer. Pero bueno, por unas cosas u otras no ha sido posible. Ahora sí. Ahora llega algo que va a estar, bueno, va a entrar dentro de esos baremos, ¿no? Que tú tienes, de esa idea de casa que tú tienes. Llega así como muy de repente, rápidamente vais a dar esa señal. Y ese dinerito que resta, y vais a estar cogiendo esa casa. Yo veo que es un cambio muy, pero que muy positivo. Cuidado con posibles robos o sustraciones, tanto en desplazamientos como en el lugar que estéis. Tener mucho cuidado. Si tú estás esperando, ya llevas tiempo esperando un dinero del pasado, cáncer. Aquí vais a estar teniendo noticias. Algunos de vosotros semana entrante, en otros de los casos a lo largo del mes de enero del 2023. Es una situación que dice cáncer que hasta te ha venido quitando el sueño. Algunos de mis cánceres estáis esperando por un juicio, que también hay dinero de por medio que indican que es tuyo. Que tú consideras que es tuyo, que tú consideras que se te ha estafado, que tú consideras que se han quedado con algo que es tuyo. En su momento has demandado y la justicia dice que te va a estar dando la razón. Esa soledad que venís teniendo muchos de mis cánceres, ese retiro, ese estar muy metidos en sí mismo, en vuestra zona de confort. Esto dicen que está a punto de finalizar. Yo siento y visualizo cáncer que muchos de vosotros estáis a punto de cerrar un ciclo cármico y comenzáis, arrancáis con ciclo cármico nuevo. Donde van a estar quedando atrás muchas de las cargas y de los sufrimientos por los que habéis venido pasando. El camino del amor se abre para mis cánceres y así como todos los caminos, vienen caminos llenos de florecimiento, cáncer. Así que no os preocupéis. Cuídate muy mucho de una mujer, que en algunos de los casos es una vecina, que te hace el paripé de la buena cara, pero cuida con esta mujer. En otros de los casos es conocida o alguien que tú tienes por amiga. Mujer con energías de aire y de tierra, aunque sea de otro signo, ¿vale? Quienes hayan estado alejados o alejadas de esta persona, esta persona se pone en tu camino, se hace la encontradiza. Dicen que pases olímpicamente de esta mujer porque no viene con buenas intenciones. Esta mujer te pone muy malos pensamientos y en algunos de los casos cáncer te ha podido hacer hasta brujería. Pero posible es embarazos muy prontito para un grupo de mis chicas cáncer. ¿Vale? Vais a estar con mayor tendencia a poder quedar embarazadas. Bien, mis chicas cáncer y mis chicos cáncer, mis hermanitos del signo de cáncer. Vamos con tu arcángel que va a estar protegiéndote y bendiciéndote semana entrante. Para cáncer, sol, luna, ven un su ascendente. Si tú estás viendo este vídeo para saber de cáncer, probablemente aquí haya mensajes para ti. Bueno, sacamos al azar y tenemos el caballo de Rafael, nuestro arcángel y médico divino. Rafael que te dice cáncer, llegan relaciones sentimentales estables. ¡Guau! ¡Qué bonito! Dice, y al estar locamente enamorado o enamorada, si nos cayó, llegan situaciones o asuntos que van a hacer palpitar tu corazón. Aquí te lo está anunciando Rafael, que llegan personas que, bueno, te vienen brindando la posibilidad de comenzar una relación bonita, una relación estable y duradera. Para quienes ya estáis conociendo a lo mejor a esta persona, pues también se da el caso de que es alguien que, bueno, que viene para quedarse en tu vida. Y quienes ya estáis en relaciones, bueno, pues una semana estupenda junto a vuestros, el amado semana, donde vuestro corazoncito va a palpitar con más fuerza que en otras ocasiones, pero por amor y solo por amor. Bueno, mis queridísimos cáncer, vamos ahora con uno de nuestros oráculos para ver tus guías espirituales y ancestros. ¿Qué mensajes tienen para cáncer? Para semana entrante, aquí se nos volteó ya una. Para cáncer, solo una, Venus o ascendente. Aquí, aquí la otra. Te recomiendan tus guías y tus ancestros cáncer que lleves a cabo la introspección, que te adentres en ti mismo, en ti misma, y escuches a tu ser superior, escuches a ese niño que llevas dentro. Algunos de vosotros os sentís con un cierto abandono, tal vez incluso personas que tenéis por amigos, amigos, amigas, cáncer, yo siento que os han dado de lado. En otros casos también, amores. Por ello os sentís como muy, pero bueno, es una etapa. Dicen que es una etapa, como digo, se está cerrando ciclocármico para vosotros y arrancáis pronto con un ciclocármico nuevo. Dicen aquí que aceptes en tu vida, tanto en la amistad como en el amor, a personas que te vengan entregando al 100%, también al 100% lo mismo que tú les entregas a ellos, que no admitas migajas, ni en la amistad ni en el amor, cáncer. Cáncer, esos embarazos, como me estaban indicando a través de la lectura del café y mis guías, aquí te anuncian. Para un grupo de chicas cáncer que pronto vais a ser mamás, en otros de los casos también te están hablando en líneas generales de esa plenitud, de esa gran plenitud que llega para mis cáncer. En todos los aspectos os vais a sentir plenos, en lo laboral, en la economía, en el amor, en todo. Dicen que debes de volver a retomar esa confianza que has perdido en ti mismo, en ti misma cáncer. Estás muy protegido. Mira esos seres de luz que tienes a tu alrededor. Estáis totalmente protegidos. Pronto se va a desvelar una verdad. Una verdad que va a hacer que se le caiga la máscara o a una o a más de una persona cáncer. Algo que ha estado ahí como muy oculto, como muy... Pero entre cielo y tierra, como decía mi abuela, no puede haber nada oculto y es así. Que dejes un poquito atrás esa impaciencia, cáncer, que le des tiempo al tiempo, porque todo va a llegar. Todo eso que tú anhelas, que tú mereces y que tú anhelas, repito, va a llegar a tiempo divino cuando tiene que llegar ni antes ni después. Vienen situaciones que van a hacer que te sientas totalmente libre de alguna situación o situaciones. Te vas a estar enfrentando a un reto, vamos a ver. Pero a un reto del cual vas a salir bastante airoso y victorioso. Aquí te dicen que decretes. Con ese verbo creador, ya sea mentalmente o ya sea verbalmente. Pero que decretes todo aquello que tú quieras ver realizado. Que tú quieras que suceda, que lo afirmes y que lo decretes. El verbo dice, por eso te dice el mensaje, el verbo creador. Bueno, vamos a ver mis cáncer. Preguntamos ahora para cáncer, que quieren saber si tendrán noticias semana entrante de alguna expareja, de algún amor del pasado. Tenemos ahí ese trébol de cuatro hojas. Y tenemos ahí las dos direcciones. Persona que es consciente de que tiene que elegir, de que tiene que tomar una de esas dos direcciones y toma la tuya. Y nos indica el árbol que lo que viene es pidiéndote y queriendo una estabilidad. La dirección que toma es la tuya. El segundo grupo. Tenemos ahí el perro. Tenemos aquí las estrellas. La persona se va a estar comunicando contigo. En algunos de los casos, en la noche, para gran parte de vosotros. Tengo las estrellas, tengo los búhos. La noche, la madrugada. Corta con una situación, lo ha cortado ya del pasado. Y viene a ti, a iluminar tu vida y tú la de él o la de ella. Tercer y último grupo. Con el jinete, esta persona viene a tu vida ya y no hay que sacar más. Y tenemos el sol. Entonces, esta persona viene a tu vida. Si antes no te propuso, no te brindó esa estabilidad. O fue una estabilidad que se vio interrumpida por el motivo que fuese. Ahora la persona viene de verdad. Y viene para quedarse a tu lado. Bien, cáncer. Vamos a ver con qué signos del zodíaco semana entrante tendrán los cáncer mayor compatibilidad. Tanto en lo laboral como en el amor como en las amistades. Con hombre, signo de Piscis. Con mujer, signo de Libra. Con los tres signos de agua como tu cáncer. Con cáncer, con Piscis y con escorpios. Sacamos una más. Con mujer, signo de Leo. Y en las energías del corte tenemos mujer, signo de Géminis. Vamos con tus numeritos de la suerte cáncer. Comienzo cáncer por ese décimo de lotería. Para quienes estéis en países que lo podáis adquirir. Para cáncer. Una más. Ya está. Bien, cáncer. Tenemos ese número de décimo de lotería. Es el 19.559. El número 13 te estará dando buenísima suerte. También el 10. También el número 14. El 6 y el 66. Estaréis vibrando altísimo con el 6. 6, 6, 4, 4, 4 y 5, 5, 5. Y vamos ya con tus letritas de esas iniciales. Cáncer. De nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Letra H de Hernández. Letra F de Fernando o de Fernández. Letra L de Luis o de Lidia. Letra K de Kilo. Sacamos una más. Y tenemos ahí esa P de Pablo. De Pepe, de Pedro. Pueden ser personas que ya estén en tu vida o que estén a punto de entrar cáncer. O alguien a quien tú le gustes muchísimo y te esté pensando las 24 horas del día. Cáncer, mis amores, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por ese vuestro cariño. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis un like, esa manita para arriba, ese me gusta ya que lo compartáis. No te olvides de activar la campanita cáncer para que recibas todos los vídeos. Ni tú si no estás suscrito de suscribirte para que así, estando suscrito y activando campanita, estés informado o informada a lo largo de los 365 días del año. Os quiero cáncer, os mando besitos, mucha luz, bendiciones y os deseo una feliz semana. Chao.